Tres, dos, uno Que todo rosa que andamos así salvo el grupillo ahí Machín, el grupo Visión Perdida Porque somos puros ciegos Bueno, se ve tan pa' arriba Aquí estamos en la batería de mi compañero José Arias Desde la reta ta 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 ma Tenemos a mi compañero Andrés en el En el majo, hermanos del tiburón Es lo que hay, es lo que hay A mi compadre Miguel en el mojosexto Y pues aquí estamos, su compadre cachorro en el acordeón Ya saben, dándole clases a estos alumnos discípulos Ándale, vamos a tomar unos rolitos ahí ¿Qué les parece? Ay, mis compadre están solteros, por si también ¿La disponible? ¿Y el camarón lo boquea onda? Está bien, el camarón grabadito, soltero Ya está vigilado, pero como quiera se escapa mi compadre Vámonos pues con eso que se llama Moneda sin malo le dice Marquete recuperé Es sintiéndote incluso para dejarme Que te ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por fin pensé matarme Y te aconsejo si te olvide la intervención Cuando te amé que hasta por fin pensé matarme Tú me has falado conmigo y perdoné una vez y no volviste a ser Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora completo que tu amor no vale nada ¿Quieres morir de que aquel árbol se evaló? Y te burlaste siempre de mi corazón Rejale mondo creciendo como los capozos que se encuentran en Marreón Tú de mi chiquitita te hablo vaciándolo Ya no irá volando contra mi peor Jueguera No pasa lo que voy a tu casa No va a dormir una silla para mí Tú chiquitita a fin que no mirarme Porque no hay gente enamorada Soy yo Vamos a echarnos una comisita Déjame por el saxofón ¿Sigue grabando? Sí, fiel y animativo Manden saludos para los fans Saludos para toda la raza que se reporta en todos los lugares A todos los famosos, ándale Territosa en todos lados Un saludo a toda la gente, nos unimos y la retama en paseo Claro que sí Ándale En paseo y atropellados ¿Los echamos cumbia caliente o qué? Apenas estoy aprendiendo el saxofón para que no me critiquen Bueno, sí, como quiera Ahí hicieron la culpa, maestro Luis A ver cómo sale esto que dice ¿Luis? ¿Aquí qué onda? ¿Metro congas? Échale tarola y todo porque no hay congas ¡Venga, se dice la música! ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! 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 Despegao, me caliente, para amanecer, para amanecer, bailando, despegao, me caliente, para amanecer, para amanecer, bailando, despegao. Ahí quedó, ahí quedó, somos el grupo Visión Perdida, para todos ustedes.